Y sí, la verdad que siempre fuimos muy sólidos. Somos un equipo con un nivel altísimo. Interrumpo porque los chicos tienen que entrenar, por favor. Permiso, ¿eh? Ahora seguimos con la entrevista, ¿sí? Chau. Gracias. Perdón. Quiero concentración. Acá, ahora. Después hablan con ellos. ¿Puede ser? Perfecto. Uy. Perdón, perdón, Erick. Juliana. Juliana, Juliana. Ay, yo por fin te encuentro. Te estaba buscando. Lo que pasa es que se me ocurrieron unos pasos increíbles para la fotografía, pero te los voy a enseñar. No, no, Guna. Ahora no, no puedo. Estoy acá con los chicos. Benicio y Emilia van a llegar. No tendría que estar acá. Sí, sí, perdón. Te entiendo. Bye. Suerte. Posiciones. Manos. Y cinco, seis, siete, ocho. Sí, Ramiro. Ramiro. Qué buenos que sos, ¿no? Sí. La verdad que sí. Discúlpame, ¿podría hacerte unas preguntas? Sí, sí, claro que sí. Sos del equipo Red Shark, ¿no? No, 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 no. Ah, entonces, ¿podría pedirte que te retires? ¿Qué? Es que no queremos que nadie que no sea Red Shark salga en las tomas. Ah, sí. 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 Esa noche podrán hablar en...